Nos encontramos con Martín Miretti. ¿Quién es Martín Miretti? Hoy está ya también de festejo porque también desde la cabaña Pilagá, encargado de la cabaña Pilagá, acaban de sacar dos premios, que es el gran campeón macho y la tercer mejor hembra. Así que vamos a tener la palabra de él para ver qué nos puede contar respecto a este logro, a este festejo que están teniendo hoy. Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Un gusto, antes que nada, que nos brinde este tiempo y por supuesto, antes que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por el espacio, sí, estamos felices, la verdad, después de volver a las pistas, después de un año de pandemia, tener el mayor logro en la raza, que es tener un padre campeón, gran campeón en la nacional, nos pone muy felices, bueno, convalidando un poco el trabajo que venimos haciendo genéticamente de Pilagá, bueno, reafirmando todo el trabajo. Respecto al trabajo de Pilagá, bueno, este año que estuvieron guardados, ¿esto fue beneficioso también para traer una mejor genética, los mejores animales, no? Sí, fue un año complejo, digamos, productivamente, lo que implicó, somos una cabaña que estamos en Corrientes, estamos en Santiago del Estero, nosotros somos de Córdoba, así que todo un año complejo para producir, para poder movilizarse, moverse y desarrollar la actividad con normalidad, pero bueno, la verdad que este bache nos ha llevado a tener estos animales este año, y bueno, la verdad que un muy buen resultado y contentos con los dos logros, los dos grandes logros, después tuvimos algunos animales más ahí en su categoría con buenos resultados también. Bien, cuéntenos específicamente de este gran loro, este gran campeón, el gran campeón macho que sacaron, obtuvieron hoy, ¿qué nos puede decir, contar respecto a dónde proviene, cuál es la genética de este animal, algo que nos pueda agregar, contar de este campeón? Bueno, la verdad que es un toro de dos años, que viene por la línea de Pallé, es un trabajo de nuestro programa de transferencia embrionario, de una de las familias más sólidas de la cabaña de la madre, así que bueno, la verdad que creo que es un toro muy completo en toda su línea, como ayer lo dijo el jurado, y bueno, que va consolidando un poco el biotipo de animal que tratamos de hacer en la raza, que es buscar ese animal productivo para lo que es la producción de todo lo que es el norte de Argentina, donde se instala el bráforo, ¿no? ¿La madre y el padre la misma genética? Sí, sí, la madre y el padre, el padre es Pallé, digamos, viene por la línea Pallé, sobre una vaca donante de la cabaña que es muy sólida. ¿También están trabajando en conjunto, junto con gente de otros lugares, entiendo, ¿es así? Sí, sí, la verdad venimos haciendo programas de transferencia con convenios, con empresas colegas, y bueno, y la verdad que venimos, yo creo que los dos puntos clave hoy de la cabaña son la presión de selección de hembra y el programa de transferencia embrionario, con toda la historia y todo el respaldo de los años que tiene Pilagá atrás en cuanto al desarrollo. En cuanto a Pilagá, ¿hay grandes novedades? ¿Están trabajando en exportaciones? ¿Qué nos puede agregar, contar al respecto? Sí, la verdad estamos, el año pasado presentamos nuestro proyecto de Pilagá carnes, que es un desarrollo ya de marca, con base de exportación, el modelo del negocio está enfocado en lo que es exportación, después nos vinieron las últimas decisiones del gobierno, pero bueno, aplicamos en Hilton, hoy estamos haciendo, en esta semana, justo miércoles, jueves y viernes, va a ser nuestro primer embarque de cuota Hilton, estamos exportando a Arabia con un distribuidor oficial, bueno, estamos convencidos que desde la genética que tenemos en la empresa, con la trayectoria de que tiene Pilagá antes que nosotros, poder llegar al consumidor con todo lo que desarrollamos, no solamente un campeón, viéndolo por línea genética y por reps o por biotipos, sino también poder llegar al consumidor y poder mostrar toda la cabena de punta a punta, es un gran desafío que teníamos en la empresa y lo estamos logrando. Por último, la expectativa respecto ya a lo que queda de remates, ¿qué expectativas tienen respecto a eso? Bueno, hoy estamos lanzando un nuevo remate que se denomina Esencial, que vamos a hacer con cabañas colegas que trabajamos genéticamente de manera conjunta, el día 10 de diciembre acá en Corriente, va a ser un remate básicamente, digamos, con un objetivo bastante elite de animales destacados, que van a estar parte de los animales que hoy estuvieron en la jura, así que bueno, es lo último que nos queda, y ya pensando en el 22, con todo cómo va a ser el año calendario comercial en función de cómo se va desarrollando y termina la pandemia. Martín, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Gracias a ustedes por el espacio y por contactarnos. Gracias Martín. Gracias Martín. Gracias Martín.